Alerta roja en siete localidades de Bogotá por posibles deslizamientos debido a la ola invernal. La defensa civil se encuentra realizando monitoreos constantes en los puntos críticos de la ciudad. Según el IDEAM, las lluvias se podrían presentar hasta el mes de octubre en la capital del país. 37 puntos críticos debido a las fuertes lluvias se presentan en las localidades de Suba, Chapinero, San Cristóbal, Usaquén, Usme en Gatibá y Ciudad Bolívar en Bogotá. En las alertas por emergencias invernales, los organismos de socorro realizan el monitoreo diario para tragedias y familias damnificadas. Especialmente en la localidad de San Cristóbal y en la localidad de Usme, en donde en las últimas horas se han presentado algunos desprendimientos de tierra y que con la intensificación de las lluvias nos hace pensar que se puedan generar nuevos deslizamientos. Por eso es bien importante. En lo que va del año en Bogotá se han registrado 1.736 emergencias invernales. La localidad de San Cristóbal es una de las siete localidades que se encuentran en alto riesgo por posibles desbordamientos y deslizamientos. Los habitantes de este sector se encuentran preocupados debido a los altos niveles de río y las posibles afectaciones que podrían tener las casas que se encuentran en la ladera del río. El agua se viene hasta por debajo del piso y a los pisos y las casas se van abriendo. Pues eso sí siempre que llueve harto por las cabeceras. Pues si la gente no tiene cuidado pues entonces se les lleva el río. Y esto se va a desplomar este puente y a donde se llegue a inundar esto, donde haya una avalancha o algo, se llevan todas estas casas de paraquí. Registro de los habitantes de la localidad de San Cristóbal dan cuenta del desbordamiento del río Tunjuelito en años pasados, afectando a familias y casas del sector, por lo que temen una nueva emergencia. La comunidad hace un llamado a las autoridades y organismos de socorro para que tomen las medidas correspondientes. ¡Suscríbete al canal!